La mañana del viernes 12 de junio fue inaugurado el primer Foro de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, ejecutado por el Centro Universitario de Los Altos. Contaremos con los especialistas más destacados del país, a quienes agradezco su presencia y que hoy nos distingue con su valiosa participación, entre ellos cabe hacer mención el arquitecto Julio García Pol y el arquitecto Roberto A. Armas, aquí presentes. Sobre el escenario del Auditorio Rodolfo Camarena Váez, un presidium conformado por María Magdalena Ruiz Mejía, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco. La doctora Leticia Leal Moya, rectora del Centro Universitario de Los Altos. De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Francisco Covarrubias Gaitán. Sergio Hernández González, representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y Roberto Evenchus Hartmann, coordinador del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la Universidad Autónoma de Xochimilco. Creamos una dirección general de ordenamiento territorial. Armamos un tipo de estábamos que tuviera perfiles especializantes en el tema de ordenamientos territoriales. Pusimos los financiamientos estratégicos para que empezaran a retomar ordenamientos territoriales regionales como la cuenca de los altos norte, y nos está acompañando en nuestra gran cara. Como parte del protocolo y a priori a las actividades propias del Foro del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Magdalena Ruiz liberó a un tecolote que yacía en las instalaciones del Coaltos, después de haber sido rehabilitado por especialistas del Centro de Estudios. La primera conferencia estuvo a cargo del arquitecto Covarrubias Gaitán, quien expuso ante cerca de 200 asistentes el tema de ordenación del territorio como ejercicio científico y acción política. El Foro de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial programó mesas de trabajo, conferencias y espacios para responder preguntas. Todas las actividades con temáticas medioambientales. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra